Vale, vamos a ver un poco... Bueno chicos, estamos aquí en la estación de Banay, nos estamos yendo a Rebola, queríamos coger un coche de Rebola, pero resulta que en los domingos no se frecuentan mucho por la estación, así que tenemos que coger el coche de Banay y caminar desde la entrada de Rebola hasta dentro de Rebola. Seguro que os preguntaréis, ¿qué es Rebola? He estado repitiéndolo un montón. Bueno, antes de entrar en detalles, veamos la introducción del canal. Rebola es un pueblo que ya es denominado municipio. Se encuentra ubicado en la isla de Bioco, en la provincia de Bioco Norte. Según el censo del año 2001, esta población contaba con unos 8.289 habitantes. Rebola tiene bastante popularidad entre la población ecuatoguineana debido a las vistas de la localidad desde varios puntos de sus alrededores. Una parte de Rebola se hiergue sobre una pequeña colina, donde destacan las típicas casas ecuatoguineanas con las fachadas amarillas y los tejados de colores rojizos y marrones. Y en la cima del cerro se encuentra una iglesia desde donde se puede ver todo el pueblo, chicos. Las vistas son maravillosas. También se destaca su comercio de frutas. Ahora, chicos, regresemos al inicio del video. Ya veis, aquí tengo a... Santi. El único, Santi. Aquí tengo a Max. Max me va a acompañar esta vez, señores. Bueno, estamos ya saliendo de la estación, miren, como nos estamos alejando poco a poco de Malabo. Estamos yendo a Rebola, que es el primer pueblo de Bioco Norte. Lo van a conocer hoy, así que no se vean a ningún sitio. Y si aún no se han suscrito, este es el momento de suscribirse. Hola a todos, soy Mac Miguel, conocido como Excelencia Mac, aquí en Rebola. Yo creo que así me conocen, pero mi nombre biológico es Miguel Ángel Copariate de Lozua. Y soy de aquí, en el pueblo de Rebola. Y vamos a enseñar un poco, no directo de Rebola, sino algunos lugares de Rebola. Vamos a ver cómo es Rebola. Todavía no tenemos carreteras, pero yo doy fe que dentro de poco vamos a tener nuestras carreteras aquí, así es. Gracias a Mac Miguel, al menos haré algo como un héroe, el héroe de Rebola. Ok, aunque tenemos el día un poquito así, aquí tenemos el ayuntamiento de Rebola. Muchas de las veces organizamos conciertos aquí. Si viene alguna otra autoridad competente con lo que tiene que ver con los ilustrados o ilustres del ayuntamiento, ellos se encargan de ello, aquí. Aquí se hacen los eventos, podemos llamarlos nacionales, ¿no? Sí, por aquí lo hacemos. Pues, reuniones de Aso y todo lo que tiene que ver. Con la política o algún documento que uno necesita, o cultural también, que lo ceden aquí para conciertos, se suele utilizar ese patio, todo el patio que se ve aquí. Tenemos un mini escenario ahí, si se puede ver desde lejos, si es donde se suelen hacer actividades. Eso a nivel general del poblado de Rebola. Pues bien, entrando aquí a la derecha, vamos a ver la Casa de Cultura de Rebola. Oye, ¿le va bien, Raúl, eh? Aquí tenemos el... Ven, ven, este señor también en su tiempo, en su momento en voleibol system, en esos momentos, él era basista de guitarra bajo. Vamos a pasar aquí. Su nombre es Don Herminio, basista número uno en Rebola. Actualmente se dedica a lo que es su talento en carpintería. Yo suele ver que también suele hacer soldadura, sí. Sí, sí, muchas veces. Sí, sí, hay buen material aquí. Así que si vienes a Rebola y necesitas hacer cama o algo, tenemos al tío de un niño aquí. Estamos ya en Ribó, frente a la Casa de Cultura. Sejeza. Espera, sejeza está aquí. Y secadero. Hay muchos secaderos aquí, eh. Ahí abajo tenemos sejeza de Rebola. Por ejemplo, aquí lo que estaba hablando de la Casa de Cultura, este es un gran espacio que se puede utilizar para hacer conciertos, actividades culturales. Y la verdad, nuestra cultura se viene cada vez más abajo, se muere cada vez. Antes aquí se aprendía a hablar boobie. Por ejemplo, yo aprendí lo poco que sé de boobie aquí. Aquí había muchas actividades, bailes tradicionales, costura de ropa tradicionales, sombreros. Todo se hacía aquí, pero lo que estoy viendo hace falta una reactivación. Porque los que están ahora están intentando, pero hasta no hay algo que ha llamado la atención a los jóvenes. Necesitamos algo que llame la atención a los jóvenes. Pero para que se llame la atención hay que haber más apoyo. Apoyo económico, ¿por qué? Puede haber alguna gente aquí y la gente vamos a llamar para, por ejemplo, enseñar. Ellos también necesitan alguna que otra remuneración para que también ellos puedan estar las 5 o 6 horas que han pasado aquí, que tengan algo que compren en sus casas. Porque una no va a dejar su finca para venir a enseñar clases de boobie, por ejemplo. Y no tiene nada que comer, eso. Pero si tenemos remuneración, algo de dinerito, yo creo que pueden darse un tiempo a la semana para dar clases de boobie, etcétera, etcétera. Yo sé que mirando esto hay gente que va a apoyar. Pues ahí tenemos otra zona, la terraza, tienen bibliotecas, solo que lástima que está cerrado la Casa de Cultura. Ya que me habéis pillado así de tal también. Así es, pues aquí es otro escenario de la Casa de Cultura. Primero, la rica habla de lengua boobie. Que aquí se puede hablar boobie casi siempre, ¿no? Claro, y ese boobie aquí es tan fluido. La comida que tenemos aquí. ¿Qué es de nosotros? Claro, ¿no? Esto es un diso, eh. La comida que tenemos aquí en Rebola, por ejemplo, en las plantas y tal. Nuestro cacao. Yo creo que Rebola tiene el cacao más rico de la isla de Bioco. ¿Aún se sigue produciendo aquí? Sí, producimos cacao aquí. ¿Tú eres? Los bollos me llaman, eh. Claro, tenemos el cacao más rico. ¿Estás ofendiendo a tu vecina? No, no, no. Nuestro cacao es el cacao más rico. Esto yo lo afirmo, ¿no? Porque yo soy de Rebola. No, el cacao de Valencia es el más rico. Nada, de Rebola. El cacao de Valencia es el más rico. El cacao más rico es el de Rebola. Rebola está bien urbanizado, eh. Si quieres una imagen de dron, por ejemplo, yo tengo la imagen de dron. Os la voy a pasar. A ver, porfa, por favor. Y aquí tenemos al fotógrafo de Rebola, el mejor fotógrafo del mundo. Que está aquí, ¿eh? Hola, te veo, mi padre. Hola, jefe, ¿qué tal? Así es, gracias a la bendición de Dios. Estoy aquí, ¿eh? Cuando era más pequeño jugaba fútbol. Esos tiempos que yo me mentía que se jugaba fútbol. Porque ahora mismo ya no se chuta ni un balón. Aquí se jugaba baloncesto, fútbol. La cantidad de heridas que la gente se da aquí. No, heridas como tal, los chicos de aquí parece que comen fútbol. Lo que pasa es que desayunan, comen y duermen con el fútbol. Nankiyanaba, chole. Sí, todos los que tenemos aquí son de la época colonial. Han visto que el cacao de aquí es tan rico. Bueno, yo creo que así lo quitan las baldosas o como lo llamen ellos mismos. Para que cada sistema tiene su lenguaje. Ellos saben cómo llaman en su lenguaje. Pues yo lo voy a llamar baldosa porque se parece baldosa. Es más, para limpiar el tubo de fuego de calor. Podéis subir, ¿no? Vamos a subir un poco. ¿Estás seguro? Tenemos un tubo aquí, que reparte calor. Aquí están las leñas que ellos traen. También tengo otro. ¿Cuántos cicaderos crees que puede haber en toda rebola? Aproximadamente nueve o diez por ahí. Hay más grandes que así. Tenemos uno antiguo que hasta nadie ya no sabe de ellos. Ya hacen cosas de mecánicos ahí. Ya hay mecánica ahí. Yo tengo otros vídeos aquí en su momento atrás. Estuve limpiando cacao con los mayores. Aquí está limpiando cacao con los mayores. Este es un almacén de cacao y aquí es donde prenden el fuego. Yo no me imaginaba que aún se sigue trabajando cacao en esta zona. Sí, se trabaja. Ahí tenemos los secos. Y por aquí se prende el fuego. Los cacaos secos los mandan para empaje. Y el proceso que sigue después de empaje yo ya no sé. Pero los de empaje son los que... Aquí es donde ingieren la leña. Tiran estos tacos, que ellos lo llaman leña. Al encender el fuego todo el calor pasa en el tubo ese de calor. Y es lo que seca el cacao ese. Hay otros que secan cacao con el sol. ¡Vamos! 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 Hay de todo aquí. ¡Vamos! ¡Vamos! Ya estamos dentro del taxi viendo a Malabo. Suscribanse para recibir más contenido. Y denle a la campana para recibir notificaciones. ¡Adiós! Y nos vemos. ¡Vamos! ¡Vamos!